Hola a todos y bienvenidos al canal de Es Que Seros Kids Hoy vamos a ver un nuevo juguete La plastilina de perlas brillantes Y aquí está nuestra plastilina de perlas brillantes Podremos jugar en casa siempre que tengamos más de 3 añitos Como veis con esta plastilina podemos hacer un montón de figuras Desde gatos y pájaros hasta dinosaurios y ratones Solamente hay que dejar volar la imaginación Como podemos ver aquí hay un total de 4 colores distintos Es una plastilina super ligera y que se seca al aire libre Además se puede mezclar con suma facilidad para crear un montón de colores nuevos Y lo mejor de todo es que es lavable Así que ha llegado la hora de descubrir su contenido Aquí tenemos los 4 botecitos de plastilina Vamos a abrir uno de ellos para comprobar su increíble textura Lo sacamos de la caja Y como vemos tiene una textura super chuli Podemos notar en nuestros dedos todas las perlas que la conforman Y además huele muy bien Ahora que ya hemos visto lo que hay dentro Vamos a leer las instrucciones Primero nos explica como modificar la plastilina Si se os queda muy reseca y ya no podéis jugar bien con ella Solamente tenéis que romperla en trocitos Meterla en uno de los botes Y ya podréis volver a jugar Así de fácil Y que pasa si de repente os mancháis la ropa Pues no hay ningún problema Simplemente lo metes en la lavadora A una temperatura de 30 grados Y la ropa quedará como nueva Si le damos la vuelta podemos ver los tiempos de secado Si es una figura muy chiquitita con 6 horas será suficiente Pero si queremos hacer una figura super grande Tendremos que dejarla durante 24 horas Y lo mejor de todo es que podéis mezclar unos colores con otros Para crear unos nuevos Y ahora ha llegado la hora más divertida de todas Vamos a jugar Vamos a empezar por hacer un mini Arquimedes Y ya solamente queda esperar unas horas hasta que se seque Pero, pero, pero ¿Quién ha hecho esto? Es muy bonito Se me parece ese esclavadito a mí ¡Cuánta belleza! Está perfecto Si es que madre mía ¡Qué guapo soy! ¡Que guapo! Hasta сейчас